Mexicanos, latinos y canadienses en Toronto alzaron su puño en solidaridad con los damnificados de los sismos que azotaron el centro y sureste de México en un evento de recaudación de fondos Canadá con México. Por más de seis horas y con transmisiones en directo desde el Istmo de Tehuantepec, los latino-canadienses expresaron de diferentes formas su amor por México y su solidaridad con los más afectados y apoyaron la causa para recaudar fondos para la Cruz Roja Mexicana. Todos nos juntamos para poder hacer una, juntar dinero para el desastre que ocurrió en México. Tenemos una subasta silenciosa donde 14 artistas doraron arte para recaudar estos fondos, están vendiendo comida, hay todo tipo de venta, bebida, los artistas se juntaron para hacer actuación. La idea, no importa como sea, es apoyar a México y la verdad es que nos sentimos muy afortunados por contar con tan buenos amigos canadienses y latinoamericanos que se han venido sumando esta iniciativa. Con playeras rojas, sombreros, moños tricolores, la comunidad mexicana cantó el himno nacional y guardó un minuto de silencio por los más de 300 con nacionales fallecidos en los sismos del 7 y 19 de septiembre. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.